La Manana Carregal, la Manana Carregal, que te da conmira un cobal. La Manana Carregal, la Manana Carregal, que te da conmira un cobal. Esta pena que yo descanto es una pena que de verdad. La Manana Carregal, 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 la Manana Carregal ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico!